Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo dice la canción? ¡Eh, eh, eh! Míralo, igualito. ¡Llegó el pavo! Bueno, tengan cuidado porque esos pavos, yo lo que estoy, a ver, a ver, a ver, a ver, yo lo que estoy percibiendo es que cada vez menos gente le gusta el pavo. Sí, es cierto. En la casa, en la casa no van a ser pavo, no va a haber nada de pavo. No, no les gusta el pavo. Oye, que no, es que yo no como pavo. No, van a trabajar. Y la respuesta es, bueno, si van a comer pavos, yo ahí agarro un pedacito, pues no es el caso, ¿no? Sí. Si no te gusta el pavo, por alguna razón será. Poner de papa, macarrón y en chismos. Entonces, este, en tu casa, Pedro, ¿van a ser pavo o no? No vamos a ser pavo, vamos a ser, este, pollo y fajitas. Y, este, y postres sí vamos a llevar, pero pavo no. Ah, no, no, sí, pero pavo no. Pavo no, o sea, es que esos pavos son malos. Se quedaba Raúl el pavo. Comprábamos el pavo ahí en la tienda de los viejitos, en el restaurante de los viejitos, y ahí se quedaba, nomás le picaban tantito y nadie comía. Entonces, ¿para qué comprar algo que no vamos a comer? No sé. En tu casa, Garita, se van a ser pavo. Sí, en la casa, sí, gracias a Dios, sí. Lo hace muy rico, la verdad. Ah, bueno. Muy sabroso. A mí no me gustaba. Ok. A mí no me gustaba porque una vez yo lo probé, antes de que yo comer, que estaba soltero, comí en otras partes y no me gustó, o sea, me supo amargo, así todo. En tu casa, sí, no es fácil preparar el pavo. Sí, claro, y entonces el sabor de ahí, de mi casa, de su casa, es muy rico. Ah, muchas gracias. Hay gente que lo hace frito, ¿no? Sí, en aceite. Que tengan mucho cuidado. Aquí está un video de la policía que siempre te da consejos de que no vayas a tener una explosión, y es nuestra responsabilidad también comentárselos. Mira, mira, mira lo que puede pasar. A ver qué. Mira lo que puede pasar, Pedro. Ay, ay, ay. Puede haber incendios, pues tenga mucho cuidado. Yo, la verdad, sí les tengo un poquito de miedo a esas cosas, ¿no? O sea, que metes el pavo en aceite en la olla. Mira, mira, todo lo que puede pasar, ¿verdad? Muy peligroso. Sí, es que a veces entiendes que te lo dan ya precocido para que tú nomás lo calientes en el horno y lo dejas por dos horas y ya después queda listo, ¿no? Es una olla hirviendo en aceite, ¿no? Ah, ok. Ah, caray. Ah, sumado. Y mira cómo... Dice, apaguen el quemador antes de bajar el pavo al aceite. Apaguen el quemador. Una vez que el pavo esté sumergido, vuelvan a encender el quemador. Usa equipo protector de cocina. Ponte gafas para proteger tus oclayos. Usa guantes de horno para proteger tus manitas. Y ten de cerca siempre un extintor de incendios. Esto es lo que dicen las autoridades cuando vayas a freír el pavo. A mí me gusta. Hay gente que lo hace muy rico en el horno o lo hace frito. Y a veces hasta el frito se ve más sabroso que el otro. Pero bueno, cuéntamelo. Vamos a hablar de planes de lo que viene siendo Acción de Gracias, señoras y señores. ¿Te gusta el pavo o definitivamente, como en muchas casas, no vas a tener pavo? ¿Por qué a nadie le gusta el pavo? Uno, dos, estás viajando en este momento para ver a tus familiares o amigos en algún lugar de los Estados Unidos. O vas en carretera, o vas al aeropuerto, o ya llegaste a otra ciudad. En ese momento nos estás escuchando. Llámanos, por favor, y cuéntanos cómo están los aeropuertos, cómo están las carreteras. También de la misma manera. Tres, ¿cuánto vas a gastar? También podría ser. Tiene el presupuesto. ¿Va a haber chupe? Si ya te surtiste, no hay en las tiendas, ya ves. Hoy se supone que es el día donde mucha gente va a chupar, ¿verdad, carita? Sí, claro que sí. ¿Y si es así, qué vas a tomar? Con cuidado también. ¿Qué planes tienes? Mira, mira nada más, hasta Ramoncito Jr. Mira nada más, parece padrecito. Ay, Ramoncito. No solamente pesó pluma, toma de ese. También Ramoncito, mira. Ay, chuntillo. Ramoncito es el más agradecido por el Día del Pavo, fíjate, Rorito. Sí, sí. Ramoncito es el más desagradecido por el Día del Pavo. Por las bendiciones, la cena y la reunión familiar, Rorito. No, porque dice que no va a trabajar los siguientes días. Y le pregunté, no, digo, ¿a poco trabajas? ¿Cuáles son tus planes para esta acción de gracias? Sí, 1-866-373-7486, 1-866-373-7486, es el teléfono en cabina. Vamos a abrir líneas telefónicas. Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. ¿Qué onda, bandas? Somos el bueno, la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasas un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestro chiste. Y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria. Busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Bueno, bendiciones a toda la gente que está en contacto con nosotros a medida de hoy. ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! Bueno, aunque a unos... Yo, fíjate que si hay pavo nada más en una cena de Acción de Gras, yo sí lo como. No hay ningún problema. Yo sí lento. No me voy a poner remilgoso. No te vas a quedar con hambre. No, no es eso. Es que no te voy a decir. Si alguien me dice, dale, güey, adelante. Pero hay gente que ya últimamente dice, no quiero pavo. Ya no quiero. No, ya te cansa. No hay tantos años de comer lo mismo. Vámonos al público, carita, por favor. ¡Graciela! Vámonos con Graciela. Graciela, buenos días, Graciela. Hola, Graciela. Buenos días. Buenos días, Graciela hermosa. Buenos días. Yo también estoy como tú, Raúl. Si nada más hay puro pavo en la fiesta, pues eso es lo que como. Sí. Pero no me gusta mucho, la verdad. Sí. ¿Para qué nos ponemos remilgosos? Pero tampoco es lo que preferimos, ¿verdad? ¿Qué preferirías tú? ¿O qué van a ser? Como una carnita asada. Mira, mi cuñada va a hacer pozole, va a hacer pozole porque como su mamá va llegando de México y tenía 19 años que no la veía y entonces va a hacer la cena en su casa. Ah, qué hermoso. Y apenas llegó el viernes y pues está bien contenta, ¿verdad? Y va a hacer la cena y dice que ella va a hacer pozole, va a tener pollo rotizado y que sí van a hacer pavo. Pero yo la verdad me adoro con el pavo. Yo digo, mejor me echo un pozole. Yo me tocó llevar los pozole, yo voy a llevar buñuelos de viento y ensalada de fruta con gelatina que me queda muy rica. Ah, qué rico. La gelatina para el postre, dices tú. Sí, gelatina y buñuelos de viento, de esos buñuelos chiquitos como los don buñuelos. Ah, sí. Pásenlo, diré. A ver, permíteme, son los redondos, ¿verdad? Sí. Ay, qué rico. Con la azúcar de canela. Me recordaste mucho a mi mamá, ella me preparaba buñuelos, sí, híjole, sí es cierto, qué rico. Sí, pero sí, yo sí, por ejemplo, con los alimentos del este, nomás me gusta como el puré de papa, el elote, pero los frijoles así rojos y todo eso a mí no me gusta, yo me atorco con los frijoles. Pero como dices, siento que hay, pues es lo que como, ¿verdad? Pues también, no me pongo remilgosa. Eso. Pero sí, no, y la vamos a pasar ahí en su casa de mi hermano, ahí vamos a estar. Ah, ok, y mañana, se van tempranito para, para convivir con la familia. Sí. Bendito sea Dios. Y nada más como la familia de mi hermano, nosotros, y no sé si mi otro hermano va a estar o se va a ir para Atlanta, todavía no lo decidía. ¿Oralia? Pero como quiera que vamos a estar. Llega la lotería, porque fue de lotería. Exacto. Sí, sí, dijo a mi cuñada que íbamos a jugar a lo mejor lotería o pirinola o lo que se pinte, si es calera. A la pirinola le encanta, le fascina. Pues que se diviertan, que disfruten y que tengan tiempo de calidad, que es lo más bonito, ¿verdad? Igualmente, y muchas gracias a ustedes por todo, todo el año, gracias por todo. Es un honor. Y que la pasen muy bonita con sus familias. Es un honor, es un honor. Te mandamos un beso y un abrazo. Y nada más les digo una cosa a la gente que dice, es que el pavo por la tradición, ojo, no se sientan mal por no comer pavo. Los expertos no están seguros que realmente hayan comido pavo. Los peregrinos y los nativos americanos no necesariamente, pudieron haber comido codorniz, pudieron haber comido un cerdo salvaje, pudieron haber comido otra cosa, no necesariamente el pavo. De hecho, fíjate que una vez entrevistaron a varias personas de una tribu, la Wamponac, que es una tribu descendiente justamente, y que ellos iban pasando de generación en generación lo que pudieron haber visto, porque obviamente no había nadie quien informara. Y dice que todo eso es una versión inventada, lo del pavo, que no necesariamente es lo que comieron pavo. Pudieron comer algunas hortalizas, algunos granos que se cosechaban en ese momento, pudieron haber cazado algo, pero no necesariamente el pavo. Así que si lo haces realmente por comer pavo por tradición y dices, es que no puedo comer fajitas, ni siquiera sabemos qué comieron en esa ocasión. Pues ahora ya es opcional, ya tiene la libertad toda la gente de comer lo que les gusta. ¡Vámonos al público! ¡Vámonos con quién! ¡Vamos con Miguel! ¡Miguel! ¡Vámonos con Miguel y Miguel! ¡Miguelito, buenos días! ¡Te escuchamos, Miguelito! ¡Adelante! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Adelante! ¡Con tenis! ¡Venga, Miguel! ¿Cómo están o qué? ¡Con tenis! ¡Estamos con tenis y bailando! ¡Bailando! ¡Buenos días! Está muy bien Ya ves, aunque no nos guste ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? No, 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 nada Más de que, pues Mi señora cada año me hace el pavo Y la verdad Le sale muy sabroso Ah, bueno, bueno ¿Qué te queda, compadre? ¿Qué te queda? ¿Todo lo que cocina está bien? ¿Le sale rico? Oh, todo lo que cocina De veras que sí ¿Tendrá algún secreto para que le quede bien el pavo? La verdad no sé Pero Una vez yo intenté hacerlo No La regué feo No es fácil Todo por no gastar, amigo Se mira fácil, pero no, no es fácil Lo entiendo Mi señora me dijo Oye, si no sabes hacerlo, ¿pa' qué te metes? No, pues qué bueno Está bien, está bien Y pues Nomás tú eres la La buena para la cocina Pues qué más puedo hacer Sí Y mañana van a cocinar pavo, entonces ¿Y otras cosas o nada más pavo? No, pues ella cocina pavo Puré de papa Sí Cocina varias cosas Ok Ok Y es buena para la cocina Muy buena Sí 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 Bueno, pues felicidades A ti, a tu señora Y a tu familia Sí, qué bien Que nos pasa la dirección Por ahí te caemos, compadre Sí, amigo Manda la dirección Para ver qué onda Saludos en Laredo ¿Viven en Laredo O dónde están ahorita? No Estamos aquí en San Antonio En San Antonio Un saludo en San Antonio A toda tu familia, amigo Y feliz Día de Acción de Gracias ¿Ok? Igualmente Y gracias por haber De todo mi llamada Al contra Bendito sea Dios Aquí estamos conectados, amigo Eso Gracias Muy bien Y que pasen un feliz Día de pavo Igualmente para ti Muchas gracias Muy bien Vámonos con quién? Con quién Vamos con Félix Félix Venga, Félix Adelante Te escuchamos, Félix Está Félix Fuerte abrazo para todos Muchachones Buenos días Igualmente, Félix Gracias para ti Para tu familia Cuéntanos Bien, bien, bien No, pues ya Aquí Ahorita en la chamba Ajá Pero pues ya mañana A darle a la cocina ¿Sabes qué? Órale A mí me gusta mucho cocinar Pero hoy me tocó El El ponche En todas las Las fiestas que se vienen Sí Me toca el ponche Ajá En Ahorita en En el pavo En Navidad En Año Nuevo Tengo que preparar ponche Para todos Nos juntamos con unas Cinco, seis familias Sí Y Pues gracias a Dios Este Todos guisan Guisan muy bien Hoy Esta vez a alguien Le va a tocar el pavo Eso sí, siempre hay pavo Ah No a muchos Que nos guste Como dices, Raúl Sí Pero Pero sí, sí, sí Todo le pellizcamos Ahí un poco Al Al pavito Al pavo Es lo que hacemos Al día siguiente Sí Ajitas de pavo Vámonos Ah, fajitas Sí, claro Yo creo que es más rico El recalentado Que el mismo pavo En la noche Probablemente Igual Bueno Es que si me pongo A pensar eso Los tamales Igual Los tamales El recalentado Los tamales Sabes más ricos Que los tamales Recalentados en el comal Raúl No hombre Con un cafecito Una salsa Oh, no hombre Ya está Calla boca ¿Cómo estás? Todo el mundo Todo el mundo coopera Va a haber tamalitos Esta vez Mi esposa le tocó Salmoncito Va a haber puré Va a haber Un caldito De res Va a haber ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, no Sabes que Pues todo Lo esencial Pues la caña La guayaba La matana amarilla Sí Eh Eh Harta canela Piloncillo Sí Pues eso se vuelve Como el coro Pero sobre todo Tejocote Tejocote Y esas frutas Tienen que ser Naturales O sea, no envasados Ok Suelta otro sabor Diciendo Perfecto Y pues Quisiéramos ponerle Este piquetito Pero Este La mayoría De nuestros Eh Invitados Son 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 Hermanos Menores de edad Ok Cristianos Ah, ok Perfecto Sí, está bien Pónselo Para que se pongan Alegres Tú déjaselo caer Y a ver Ramoncito No te preocupes Y a ver Ramoncito Ahora es amante También del clase azul Hijo de Gracias amigo Feliz día de acción De gracias Igual Igual Para todos ustedes Un fuerte Un fuerte abrazo Muchas gracias Que Dios los bendiga Muy amable Si no nos saludamos Otra vez Pues Feliz Navidad Y bendiciones Para todos Y gracias Gracias amigo Un comentario Un comentario Rápido Raúl La gente piensa Que tenemos Una selección De primer nivel No estamos Ya se acabó Tu tiempo Y así Aún así Exigimos A esta Sí Es lo que tenemos Es lo que hay Nada más Exactamente Ahí te va a estar Mucho Un fuerte abrazo Muchachos Ahí está Y ahora regresamos Con el podcast Del show De Raúl Brindis Lo mejor del show Fíjate que ayer Lo estaba viendo Si a peso pluma Le va Le va a México Junior A la H Junior A la H H Junior H Son nuevos Todos son nuevos Todos son nuevos Me está ayudando Ramoncito Eso sí Es que después De la botella De tequila Que se está tomando Ramoncito Está produciendo bien Exacto Y tenemos que agradecerlo Ya sabemos el secreto De que traerle tequila Clase azul Exacto Gracias Ramoncito Y nomás aquí puede tomar ¿Ves? Nomás aquí Órale Ahora Ahora güey Ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, el Rorrito Puede contigo Ya Me lo he hecho mañana Bueno Vámonos a más Llamados telefónicos Del público Amiga Amigo ¿Qué vas a hacer? Eres como nosotros Que no nos gusta el pavo Pero vamos a hacer pavo O vas a comprarlo O de plano No va a haber pavo mañana Ese guajolote Ya no lo queremos comer Vamos a hacer fajitas Vamos a hacer carne asada Vamos a hacer un pozole O algo más ¿Qué planes tienes? Vas viajando Nos vas escuchando La carretera Amiga Amigo ¿Ya llegaste a algún lugar? Vas a agarrar días libres 1-866-373-7486 Vámonos con quién Vámonos con Pepe José Buenos días Te escuchamos Adelante amigo Buenos días José O quien esté en la línea Buenos días José Bueno O a lo mejor está Ocupado Josécito Vámonos a la siguiente Llamado Y lo ponemos en Ahí está Ahí estás ¿Eres José? Sí Adelante José Te escuchamos amigo Venga Mira Raúl Antes de todo Yo llamo para Si me hacían un favor A ver El día 9 El día 9 de noviembre Cumplió años mi hijo Y no tuve chance Ni siquiera de felicitarlo Ni nada Ok Sí Quería así el rodito Me le cantaba a las mañanitas ¿Cómo se llama? Christopher ¡Ay! ¡Salud para Christopher! ¡Felicidades a Christopher! ¡Que los cumpla muy feliz! ¡Christopher! ¿Cómo? ¡Christopher! ¡Que te vaya muy bien! ¡Muy bien! ¡Deseamos que te atropelle el tren! ¡El tren! ¡Pero que vaya cargado de alegría para ti! ¡Happy birthday! ¡Y que seas muy feliz! ¡Que los cumpla feliz! Bueno Ya los cumplió el 9 El 9 Pero Este Más vale tarde que nunca ¡Ay! Le damos con mucho amor Felicidades ¿Qué edad cumplió ya tu hijo? Cumplió 12 años Raúl ¡Órale! Bien Lo que pasa Lo que pasa que no No pudimos festejarle ni nada Porque su hermana tenía programada una Operación para el 17 de noviembre Entiendo Sí Sí había prioridades Claro Sí Este Gracias a Dios todo salió bien Este Ella está aquí en la casa recuperándose Ok Su herida fue Bien Un poco grande Más de lo que esperábamos Ok Sigue bien Bendito a Dios Que bueno Que bueno Entonces una razón más para dar gracias ¿No? También Sí ¿Verdad? Sí la verdad que sí Que bueno Que bueno ¿Cómo la van a celebrar? Cuéntame ¿Va a haber pavo? ¿No te gusta el pavo? ¿Qué van a hacer? Hace años lo probé en la casa de unos amigos La verdad no me gustó Mi esposa dice que va a preparar un poco de barbacoa aquí para nosotros Ah bueno Sí Sí Para no salir a ningún lugar No arriesgar a mi hija por su herida Entiendo Sí Este Raúl La otra vez que te llamé Mandé Mandé saludar a mi hermano Ok Me dijo que él te conoce a ti y a la regia Ah bueno Qué bueno Qué bien Pues es un honor No sé si te acuerdas de la tienda San Francisco Mmm Ay Dios mío de mi vida No sabría decirte no San Francisco Ajá La regia iba La regia iba a comer enchiladas ahí Ah ok Pero yo no No Y de Es Mi sobrino es Paquito Ok Mamá soy Paquito Ok Bueno Salud para Paquito Y para los amigos de la tienda San Francisco entonces Sí ¿Verdad? Ya no vamos a hacer travesuras Pues gracias Gracias a ustedes Y gracias a A todos Al Turqui con sus Pavadas A Mario Sí Vamos a calgar Sí Al Carita Al Rorro A ti Bien Gracias José Igualmente Por otro año más Disfruten Un año más de diversión Así es Que nos bendiga a todos Y que traiga buenas cosas para todos nosotros Y que tu hija se Barbacoa Sí Ahí caemos En Chicago Vámonos Y que tu hija se Se mejor Que siempre se todo bien Gracias Raúl Gracias amigo Un abrazo muy grande Gracias Bueno pues este A ver A mí no me gusta salir Yo sé que hay gente que sale A restaurantes también Pero ay Dios mío Van a estar Hasta las manitas papá Sí hombre Hasta las manitas Estás escuchando El podcast más perrón Con lo mejor del show De Raúl Brindis Hola amigos Les saludo a Raúl de Molina Y Lili Estefan Y tenemos un chisme ¿Qué chisme? Tenemos podcast Yeah O sea que el entretenimiento Y el chisme Ahora van contigo Y si aún no lo tienes Descarga la aplicación De Euphoria Y busca el podcast Del Goro y la Placa Con episodios De lunes a viernes ¿Qué chisme?